Estos elegantes y gráfiles caballos representan la raza akalteke, una de las más antiguas y poco comunes razas de caballos. En la actualidad hay 8.000 akaltekes en todo el mundo y mil de ellos viven aquí, en este complejo equino cerca de la capital de Turkmenkistán, Ashgabat. Durante la época soviética casi todos los ejemplares fueron llevados rumbo a Rusia, por eso ahora Turkmenkistán intenta sobre todo no venderlos, más bien conseguir que se reproduzcan y aumenten en número. Hay cerca de 40 sementales en este departamento del complejo equino, este año hemos tenido ya 200 nuevos potros. El precio de compra del akalteke es impresionante, en torno a 100.000 dólares. ¿Por qué son tan caros los akaltekes? Los que trabajan con ellos dicen que porque son caballos resistentes, desarrollados en el desierto del Karakum, estos animales tenían que poder soportar climas extremos, por eso se convirtieron en buenos competidores, sin embargo su temperamento no es tan bueno. Cuando este caballo tiene encima un jinete es muy bueno, tan tranquilo, es realmente genial trabajar con él, pero cuando el jinete se baja se vuelve incontrolable. Ahora es el momento de los entrenamientos, en septiembre cinco caballos de este complejo equino competirán en un concurso de saltos en los Juegos Asiáticos Bajo Techo. ¡Gracias!